Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de RPP? Hoy en Fútbol como Cancha conversamos con Jean-Pierre Archimbo, volante de Fútbol Club Melgar, sobre la buena campaña que viene realizando en Copa Sudamericana. Además, en plena entrevista tuvimos una sorpresa porque llamamos también a Lalo Archimbo, a su padre, así que se vivió un momento bastante emotivo y divertido también. Lo gritó, imagínate ahí dentro del campo de juego, yo también sentí, tuve esa sensación, por eso que me quito el polo y gritó a todo pulmón el gol, quería que me escuche todo el estadio que estaba gritando el gol y imagínate que la banca nuestra estaba al otro extremo y los compañeros se acercaron, han cruzado toda la cancha para poder festejarlo. Y fue un lindo regalo que, como tú dices, se pudo ver en ese momento. Tanto mis compañeros como Quinteala, todos los que pertenecemos a Melgar, fuimos partícipes de eso, no solamente yo, así que la verdad que muy felices por ese momento vivido. Y antes de la pregunta de Andrea Closa, tenemos la participación de alguien muy especial en esta linda tarde. Tío Lalal, ¿cómo estás? Bienvenido a Fútbol Como Cancha. Lindas, lindas, lindas tardes. Aprecio Jesús Arias y Domínguez por tu santa madrecita. Gracias por ser famoso a mi hijo, a Jan Piel, que es tu cual es que también está en San Antonio de Rima, como le he dicho siempre, en la humildad, en la sensibilidad, pisando tierra, que hoy estás arriba y mañana estás abajo. Oye, pero es un muchacho que es luchador como todos nosotros, desconcentrado, buscando los frijoles. Conversamos además con Juan Vera, periodista de ADN Chile, sobre este reclamo que ha presentado la Federación Chilena de Fútbol ante la FIFA por presunta falsa nacionalidad de Bayron Castillo. Es que Chile, o la Federación Chilena, después de muchos estudios, análisis, de asesorarse de muchas maneras, no va a buscar o no interpela a la Federación Ecuatoriana como diciendo que Bayron Castillo no es ecuatoriano. Bueno, el argumento que entrega la Federación Chilena o que ellos buscan y que ven las pruebas asesorado por abogados, principalmente por uno de los que lo ha acompañado incluso en anteriores situaciones, como el caso de Bolivia, que es Eduardo Carleso, es que hay documentación que es falsa, que hay documentación, hay datos al momento de entregar el certificado de nacionalidad de Bayron, que es falsa. Por ejemplo, el certificado de nacimiento indica que es una de las pruebas que es falso, que hay una falsa declaración de edad, que él no tendría la edad, sino que tendría tres años más, y que además existe una falsa nacionalidad por parte del mencionado jugador. Eso es lo que encontró la Federación Chilena y en base a aquello va a realizar, va a realizar la denuncia a la FIFA y veremos qué situación se va a tomar en torno a eso. Chile claramente, la Federación indica, si es que hay alguna infracción en aquello, la idea es que en los partidos, que justamente incluso frente a Chile, se daría por ganador a Chile por 3 a 0 los puntos, y con eso, si hacemos la sumatoria y el cambio, Chile iría al Mundial de manera directa. Ahora, si ustedes hablan de la expectativa en el medio, entre los hinchas, nosotros mismos, vemos con mucha suspicacia aquello, con mucho recelo, manejar con mucho cuidado, no generar falsas expectativas, incluso hasta a veces se toma mucho en broma la situación por cómo se puede dar, pero hay que manejarlo con responsabilidad y con alejamiento de lo que puede decretar FIFA, que entiendo tiene antecedentes, no FIFA específicamente, pero sí deportivos. Entiendo que hay casos de España, que no ha ido al Mundial en un Mundial de Rugby, por situaciones parecidas, por temas de nacionalidad, de jugadores, de deportistas, y esperar cuál será la resolución de parte de FIFA. Desde la federación vieron una opción, se dieron cuenta que estaban los plazos, que había algo que no les parecía que estaba siendo cumplido, y por lo tanto decidieron juntar los argumentos, las pruebas y presentarlos a la FIFA. También analizamos lo que fue el empate de Sporting Cristal ante la Universidad Católica y lo que será el encuentro entre Alianza Lima y Colo Colo por Copa Libertadores. Esta y más informaciones en la web de RPP y en las plataformas digitales.